¡Hola, Geno! ¿Qué haces? ¿Qué haces limpiando tan tarde? Ah, pues, ya ves, me conoces. Sí. Sí. Pues, te justo te andaba buscando porque quería ver si me regalabas una hojita de hierbabuena para hacerme un té. Ah, sí, sí, claro, pues la tengo en la cocina. ¿Vamos? Sí. Vamos, ándale. Sí, sí. Bueno, también quería, pues, saludarte y platicar. Ah, sí, como de qué querías platicar o qué. Pues, de lo que pasó en la cantina cuando fuimos a ver a Susi. Ah, sí, claro, que nos salió súper bien todo, ¿verdad? Fui muy buena actriz. Tanto que, pues, ella, ella se puso bien celosa. Pues, ese era el chiste y, pues, ahora el que me debe un favor eres tú. ¿A poco no? Ah, ¿a poco sí? Sí, pues, sí, eso sí. Pues, ya veré cómo me la cobro, ¿eh? Pues, tú, tú dices cuándo. Bueno, pues, muchas gracias. Sí. Buenas noches. No, no, espérate. ¿Y la hierbabuena? Luego, luego, eso ya mejor te dejo, no te interrumpo más la limpiada. Te voy a confesar algo. Desde que llegué a Puerto Bravo, me has hecho tan feliz, tan y tan feliz. Bueno, ¿y tú? Todo lo que me has salvado, ayudado, estado, pero cuesta mucho. Bueno, ¿y sabes por qué? ¿Por qué? Porque me sentía muy solo. Y ahora todo es diferente. Le estás dando un nuevo sentido a mi vida. Marco. Es la verdad. Sí. ¿Un brindis? Un brindis. Por la esperanza y por todo lo que viene para nosotros. Salud. Gracias. Gracias. Adriana. Hola. Muchas gracias por venir. Siéntate. Comprario. Me extraño. ¿Qué siguieras a esta hora aquí? Ah. El día no me rindió para nada por tener tantas cosas en la cabeza. ¿Por qué? ¿Pasó algo con Norma? Sí. Sí, sí. Y todo por culpa de Clemente. Pero no, no vale la pena que te cuente mis cosas. No, no me gusta verte así. Y sabes que puedes contarme lo que sea. Porque va a quedar solo entre tú y yo. ¿De verdad puedo confiar en ti? Por supuesto. Siempre que quieras. ¿Qué hubo, Pepito? Chacal, ¿qué andas haciendo aquí? Entiende que te pueden ver. Ya sé, hombre, pero no hay ruca con eso. ¿Cómo? ¿De qué hablas? Ya sabes, don Marco habló con tu patrón y le dio el paso libre por sus tierras. ¿Es en serio? Sí, ya sabes cómo se mueve el patrón. Así que me vas a ver más seguido aquí visitándolos en su hacienda. ¡Pep! ¡Pep! ¿Qué haces hablando con el chacal? Ay, Marco. Todo estuvo delicioso. No, pues qué bueno, ayúdame. Qué bueno que te dejaste consentir. Un chorrito. ¿Te puedo confesar algo? Por favor. Por fin estoy sintiendo que las cosas se están arreglando. Mi papá está aquí. Pude empezar a pagarte todo lo que te debo. Mi hacienda va funcionando. Superamos la inspección. Gracias a ti. Pero no se me olvida que todavía te debo. No, 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 por favor. No, no, no. A mí me dejas al final de tu lista. Te lo pido. No me veas como una presión. Veme como un apoyo. Bueno, te lo agradezco mucho. Independientemente de todo... Ya. Quiero decirte que el que estés aquí... disfrutando la vida... me hace sentir muy bien. Y yo me siento aliviada de tener un poquito de paz. Pues sí. Hasta te ves diferente. Eres una mujer hermosa. Muy hermosa. Y cuando recuperas tu seguridad... Uf. Uf. Te ves más bella. Mucho más bella. Perdón, 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 perdón. Perdón, María Teresa, perdóname. No, ya, 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 ya. No quería incomodarte, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Es que... todavía... pues tú sabes todo lo que ha pasado, ¿no? Y... eres un gran hombre y me has ayudado muchísimo, pero... No, ya, ya, ya. Es que no sé. No, 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 no digas nada. Solamente quiero que sepas que... que nada, que me vuelves loco, Teresa. Aclaro que sí, me encanta. Me traes de nada así. Ya tomaste mucho. Creo que lo mejor es que me vaya a descansar. Ten. No, a ver, no. No te vayas, por favor. No era mi intención. No, no es eso. Es que... si tenemos algo, yo no... pues no estoy lista. Sí, sí, está bien. Sí, entiendo. Entiendo. No digas nada. Por favor. Te acompaño a tu hacienda. Ah, bueno, eso sí. No me puedo ir sola. Vamos. Sí. ¿Y qué? Lo dejamos acá. ¿Lo dejamos acá? Sí. Cris llegó a preguntarme que a qué hora vamos a llevar nuestro ganado al río. Bueno, si tienes cualquier duda, sabes muy bien que le tienes que ir a preguntar a Santos. Bien peón y, pues... se me hizo más fácil. Por eso, pues lo que quieras saber con Santos. Está bueno, pues. Permiso. Ah, no. Por allá, va. No, no, Chis. ¿Qué haces hablando con el chacal? Él está con el enemigo. Perdón, no lo sabía. Llegó a preguntarme por nuestro ganado y, pues, como la patrona ya les dio mucha libertad, pensé que no había ningún problema. De verdad, Cris, no lo hice con mala intención. La gente de la soledad no es de confianza y mucho menos de chacal. No sabía que les caía tan mal ese hombre. No, no, no. Es de que nos caiga bien o mal. Es que no es de confianza, ¿entiende? Está bien. De ahora en adelante cualquier cosa que me pregunten, pues, los voy a mandar con el Santos. Te aseguro que no quiero tener problemas más y mucho menos perder la chamba. En estos momentos me siento muy agradecido de tenerte aquí cerca. Pero, la verdad, no quiero agobiarte con los problemas con mi mujer porque cada día es tan peor. No, por favor, no digas eso. Yo creí que las cosas entre Norma y tú iban muy bien. Bueno, como siempre, ¿no? Pero cuando es algo con Clemente, todo se arruina. Nunca voy a entender ese afán de arreglarle la vida a su hijo. Bueno, hasta en los pleitos con la noviecita se tiene que meter. Hazme el favor. Sí, me contó que fue a hablar con la mamá de la novia de Clemente. Ay, pero si te cuenta esas cosas deberías aconsejarle que no se meta. Tienes toda la razón. Voy a hablar con ella. Pero vas a ver que todo se va a arreglar. Me pone muy mal verte así. Mejor dime qué puedo hacer para que estés bien.